La cartilla La salida viene en cualquier momento, ahí la tenemos, bastante nivelada Ya picó muy mal el ejemplar a Edeka Pringling Jinder Brinca en la punta, la parte interior Serenity no, una cabeza contra el ejemplar muchachita A dos cuerpos y medio, está avanzando El ejemplar Bojel Wynn en la parte de afuera, Briggs & Wynn Matra pestañeo entre ejemplares rápidas y furiosas Adentro va quedando Bubu y Edeka Pringling Jinder Viene contando la huella, restan ya los últimos 650 y es muchachita Por la parte de afuera ligeramente, medio cuerpo, un cuerpo entero Segundo corre Serenity no, en el tercer puesto Ir avanzando en la parte central de la cancha Ahí el ejemplar Bojel Wynn, de cuarto va quedando pestañeo La recta queda dividendo ya, la punta la mantiene muchachita En centro de pista mantiene un cuerpo Segundo corre Serenity no, afuera viene embalando Bojel Wynn 250, adentro Serenity no, en el medio muchachita y afuera Bojel Wynn Avanzando Raudo, empareando, dominando y pasando de largo Bojel Wynn Despegando con dos y medio, segunda Serenity no, da muchachita Corre tercera, cuarta Briggs & Wynn Mantiene cinco largos el ejemplar Bojel Wynn Gana Bojel Wynn, segundo Serenity no, da muchachita Briggs & Wynn, matra va culminando pestañeo En la parte interior, Bojel Wynn, en el centro Va llegando de Capri Lengine Con rápida y furiosa que cierra el Portonda En el último lugar Gana?